¿Puedes agarrar el zarpe? Es que eso no puede ser el zarpe, man Me vale, verga No, según yo nada más me metía Y según yo nada más me metía para decirles que el sábado sí podía Y antes terminía jugando un juego No, man, es que no me nace jugar Fortnite Hago por ustedes, man Que agradezcan, perros La agradecidos Ah, pero ¿por qué ya no te nace jugar Fortnite, man? Ah, no sé, man Es que, man, siento que lo de Lego fue en estos pies Y claro, usted se mete a la tienda a buscar skins y todo, esa música, man Entonces de todo Entonces, man, como que lo espija a uno, man Eso ¿Sientes que esta temporada no fue lo que debería? Man, no Completamente no Si no fuera solo por el Snake, man El Peter Grimmel fue una mierda, man En realidad esta temporada no había un skin buena Solo la Snake Solo la Snake, sí, por eso, man En realidad fue lo único que prometió, man De ahí en fuera, man Todos lo sentía una mierda ¿Qué opinas, Marito? ¿Qué opinas, este gatico? La verdad es que esta temporada no, acuérdese que le está haciendo palomita a la patrona Cierto Sí, cierto, que ahora estamos con alguien bueno Estamos con los buenos, ahora sí Madre, sí, no, la verdad es que esta temporada O sea, tiene sus cosillas muy pichudas, como yo le digo a gato Me cuadra que, madre, esta temporada usted puede agarrar un sniper y reventar a todo el mundo, madre Pero, madre, las armas no me cuadran, casi Sí El resto de armas, en general Rescato el escudo Y la estupeta Esta, eh, táctica De fuera de eso, yo creo que ya no hay nada así como que prometa mucho Madre, sí, lo comprendo Las skins no prometieron tanto, madre Sí, una de X, como lealtir, o algo así, pero... Sí, sí Madre, usted mató... Madre, note una cosa, esto, madre Vea que chiquitico es este, es este mayone, sí Es un enano, madre Pinche enano, pigmeo Madre Uy, ay, fue puta Es que es un pigmeo, madre Hay que matarlo, madre Por pigmeo En efecto Ensegraó ese pigmeo Sí, sí, sí Güey, puto escopetazo me metió, madre Antes de morir, madre Me retes un escopetazo ¿Qué dices eso? ¿Estás bien? Estás bien Tome, marito El madre dijo, bueno, yo me voy, pero tomes, lleves esto ¿Qué ha acontecido? Todo el pensamiento Si yo me pichasaría con alguien Sería así mi pensamiento Me has hecho una muerta Pero subo el pichazo de lleva Qué bueno, man Qué pichazo me metió, man Hasta que sonó Ander, reventó el escudo Láctico que le echamos bronca a Johnny Pero puro pico Por enano Pero antes de morir Pero antes de morir Me receto un escopetazo Que casi me manda al lobby Que si no tenías como Me recetearlo Qué bueno, marito, man Me consigues de esto Estas sí son pichas para jugar por medio, man Sí, 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 sí Tengo creo que tengo un champán Por si quieren Toma el premium, por favor Voy para abajo Voy para abajo Venga, júntese Láctico, venga Láctico, venga Láctico, venga, ¿qué? Venga, júntese Jejeje Ahí baila cerca, entonces yo diría que vayamos Vale Ah si Frizo se supone que es chiquitico, pero aquí lo hicieron muy grande Aquí lo hicieron todo grande, si Inclusive es hasta mas alto que es el, ven para aca Madre si no ve Pongamelo aquí directo Madre es mas grande que yo yo creo Madre si no fuera por estas antenas que yo tengo Ya les digo yo, ya les digo yo Usted no tiene ese que hice de ser muy pro Madre porque hicieron el El freezer tan mamadón Aquí madre Tiene este Pongas así, para ver cuanto me Ah madre no se donde estas hijo de puta Como se llama Photo fashion No A ver No esta grande el freezer man No creo que no tengo eso man No pero puedo jugar Pacman Ah no esto es Galaga bell Pero como esta es el enano Ice Tranquilo 어�xs Como esta es? Es un enano Yo se lo que ustedes ocupan mis amigos Pgef stoked Es un enano Yo sé lo que ustedes ocupan Mis amigos Pero a ver dónde está Madre, están mamando Aquí nos vemos por la ventana Allá viene la gana Uy, pues puta, sí Se me lo sabría A ver qué tan largo está Está cerquita Vamos Hay gente ahí Uy, madre, tiros aquí Aquí hay gente Dos trables por aquí arriba Es que no tengo con qué curarse No tengo nada Es que me parco la pata Oiga, oiga ese Movilizando Ah bueno, usted tiene gancho Ok, ok En fin No me va moviendo El tonto La champaña también me da vida O solo escudo Solo escudo, mano Vale, Sasuke Vale, Sasuke Hay gente Jotique No, 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 no 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 Claro, me los eché pero me quedé sin balas. Esto es más de un balito de Franco. ¿Pueden volver? ¿Es eso? ¿Ya? No hay nada. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Corre, Fobres! Así, vámonos a la vergópolis. ¿Alguna vez imaginaron ver esto, amigos? Él bailando en el techo de un carro. Nunca la vea. Manejado por Freezeres y Sasuke Uchiha. Sasuke como copiloto. Pero no es un bugazo. Un bugazo más, se me puso otra pantalla verde. Ahí. Ahí está el rampa. El chapulín colorado junto con Ariana Grande y Vambo. ¡Ya hay gente! ¡Ya hay gente! ¿Quién espera de eso? De que iba a salirse volando con el rampa. 21, 33. Es un bender durado. ¿A dónde? Allá lo vi, está ahí. Cuidado, gato. No me haces en el arbusto, man. Yo no tengo balas de Franco para harinarlo. El churma viene. Pareciera que sí. Uy, estoy de Franco. Está detrás de la piedra. Uh, a cinco fallearon ahí. Y en el arbusto de oro. Voy a echar el maestro de oro. Uy, maestro de oro. Uy, maestro de oro. 27, 27, 41. Opa. Vaya, se lo echaron ya. No, no. Aquí cago más. Ahora sí. Chicos, lo van a soltar uno. Ah no, pero solo uno. No, lo que soltó fue el medallón. No, hay una corona aquí. Ah, es un varito. Uh. Dale, muchachos. Vale, tome, gato. Uf, bueno. Dale, mi mano. ¿Qué hacen las cajas? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuáles cajas? Madre, para que te escondas, eh. No, no, no. Qué golazo, gatillo. ¿Cómo? Qué golazo. Tienes ese botiquín que agarraste, por favor, Fukurama. ay mira si no lo voy a usar yo pero lo ocupas mas vos por favor a nos doles que golazo a nos doles que golazo yo creo que ya estamos jugando si esta de aqui mbappé va a fichar el real y todo pero si el dominio yuta copia todo para que no se lo olvide muchos mecos estan esta largo yo tambien agatico ya estamos jugando tambien yo agatico hoy me tiene asustado le voy a pedir unas manos por rappy ahora yo te dije mas que ves mas no me esta poniendo tensión 116 de uno mas muerto uno ya ya voy muchachos 116 de uno ya estamos jugando dije estamos jugando ya me eche un ataque porque seguro estan levantando lo que utan esta blanquesto Bessie, no hace mal. Bessie, está fácilísimo. ¿Dónde está? No lo veo. Le voy a la escalera del suelo. ¿Te lo he echado Bessie? Sí, señor. Cuidado que hay más mal por allá. Que le agazo. Dijo de puta. Una puta cribilla, le pegamos, man. Me quedan cinco muchachos. F***. Ya, bueno. Va y bala, va y bala por allá. No sé si está en la isla. O por el tren. No hay una grieta. Aquí hay una grieta. Podemos subir. Sí. Que no veo. No veo a sus madres. O sea. Ah, bueno. Hay un medallón allá a lo largo. ¿Y si queríamos una altura? Sí. Subamos, subamos, sí. Quedan tres manos. Opa. Ah, bueno. Tome, gato. Eche de ese chunche. Bueno. Aquí tenemos escapatoria, ¿no? Ya lo tiré por allá a la chingada grande. Aquí, aquí ya lo tenemos. Va, gato. Pero cuídese aquí a nuestro, porfa. Para que van a hacer esto y... Ah, ese fue el otro guón. Ah, pues voy a mejorar un pobrecito el arma. Es que el sniper no... La mira que tiene no me convence, man. Es mía, sí. Pero me gustaría un cabrieta muy grande. De ahí, venga. Póngaselo. Ya voy. Que hay una escopeta de braga, tipo. No, eso no me acuerdo. Gracias, Otzi. Miren a Tormentoski. Un trío y se gana. Ahí está, en el cara. Mmm... Uh, sí. Gracias. Llevo Torretas, por aquello. Hay que brincar aquí. Brinquemos y posicionémonos. De hecho, ya los vi, están aquí. Uh, sí. Entonces ganamos una buena altura. Aquí, aquí, vea, vea. Están aquí, aquí, aquí. Están allá en la choza, pero... Aquí, estamos re contra hiper mega posicionados. Acá. Sí. Uh, sí. Uh, sí. Uh, sí. Uh, sí. Qué spot. Nos queda la siguiente zona, y aquí, a la izquierdita, nos queda la siguiente. Todos nos han consultado. Hay que tener cuidado. Sí, pero no lleguen los compis. Ah, los más estaban en aquella choza. De allá del puro final. Me preocupa que vayan a bordear por aquí. Y que no salgan por la izquierda. No, no. Qué va, amaya. Y si no, por lo menos yo tengo que verlo aquí. Si no, yo... Si no, yo... Si no, yo no creo. Ahí va. Su Amazon. ¿Quieres verme hacerlo de nuevo? Qué bueno, Sponjava. Ahí. 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 Ahí están. Ahí están. Oh. Aquí, aquí, aquí. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí está. 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 peste de unas manos playas la eliminación 8 di打 las estás